¿Quieres conocer una plataforma que maneja la omnicanalidad? ¿Cómo puedes manejar todos los canales desde un solo lugar? Pues lo revisamos ahora, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 462. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, del apasionante marketing, del emprendimiento en general, de las ventas tan imprescindibles que son para poder que el negocio crezca, ¿no es cierto? Y pues de esto se trata, ya saben, este video podcast que siempre sacamos contenido de calidad apoyando a estos emprendedores, a estos negocios que quieren salir adelante. Y claro, este espacio post-COVID ha sido realmente muy complejo. Y claro, tener la posibilidad, herramientas como la que vamos a ver el día de hoy, que te mejoran esa comunicación con tus prospectos, que te ayudan a mejorar las ventas, pues bien vale la pena revisarlas, ¿no es cierto? En todo caso, hoy vamos a dedicar el programa a todas aquellas personas que han escuchado sobre la omnicanalidad, que a veces es hasta difícil pronunciarla, pero que no saben cómo implementarla. Pues, este, porque vamos, el invitado del día de hoy nos va a comentar sobre una plataforma que nos va a permitir justamente eso, manejar la omnicanalidad. Ya vamos a entrar incluso para las personas que no tengan, no sepan de qué trata. Pues la omnicanalidad es manejar de manera simultánea, fluida, todos los canales que cada vez se amplían más en el mundo digital, redes sociales, tu página web, que el WhatsApp, en fin, muchísimas cosas, espero que esté todo automatizado para que el cliente, de alguna manera, siente un poco transparente y haya una comunicación fluida, ¿no es cierto? De esto se trata. En todo caso, antes de dar, saben ustedes, paso, vamos a invitarles. Ustedes ya saben, dentro de katiaman.com, en la academia, tenemos muchísimos cursos que les van a ayudar justamente a este proceso de arrancar. Si quieres lanzar un proceso, un emprendimiento digital, pues ahí tienes el curso de emprendedores digitales, cómo lanzar tu primer emprendimiento digital a lo largo de 10 clases. Vas a poder revisar los pasos que deberías tomar en cuenta, la planificación, cómo crear tu página web. También tienes un curso, cómo preparar el pre-lanzamiento, el lanzamiento y el post-lanzamiento para que ese negocio digital despegue y puedas, pues, obviamente, darte a conocer con nuevos productos y servicios. En todo caso, de esto se trata, este y más cursos dentro de la academia, lo tienen por una suscripción mensual realmente muy simbólica y pueden acceder a este y muchos más. Echarle un vistazo que esté estupendo. Y ahora sí, vamos con nuestro entrevistado el día de hoy. Esta entrevista realmente va a estar sensacional, así que no se la pueden perder. Hoy estamos ahorita con la presencia de Miguel Almeida. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Hola, Katy, muy buenos días. Un gusto, un placer. El gusto es nuestro, mi querido Miguel. Gracias por aceptar, como decía la entrevista. Y por, claro, por comentarnos. Yo tengo muchísimas dudas de qué es esta plataforma. Yo te conocí por LinkedIn. Y, claro, cuando uno entra y ve tu perfil, ¿no es cierto? Ahí dice que todos los canales en una sola plataforma, es decir, generar un agente, es una plataforma omnicanal que va a ayudar justamente a mejorar la experiencia, incluso tú dices, en un 85% integrando todos los canales que se necesitan. Y, wow, cuando viste dije, chévere, yo quisiera esto implementar en mi empresa. ¿Cómo podemos hacerlo? Así que, bueno, te damos la palabra, Miguel, que nos cuentes un poco. Pero, claro, antes también coméntanos quién es Miguel Almeida y a qué te dedicas. Gracias, Katy. Miguel Almeida es un profesional de casi 50 años que por cuestiones de la vida comenzó a conocer la tecnología. Tú sabes que tú eres más joven que yo, obviamente, pero a la gente de mi época nos cuesta un poquito la tecnología. Pero dada el momento que vive el mundo, comencé a inmiscuirme en la tecnología y más ahora con la coyuntura en que vivimos con la pandemia, ¿cierto? Entonces, me interesó mucho y comencé a abrir esta empresa hace como dos años con soluciones tecnológicas. Esta empresa tiene 15 años dentro de América y lo que más, la experiencia que nos da es los canales de comunicación. Al ver que los canales de comunicación, cada uno fluye aparte, comenzó a interesarnos unificarlos, unirlos, para que conversen entre ellos con inteligencia artificial. Esto permitió realizar la plataforma agente, se llama. Esta plataforma agente puede ser atendida por un chatbot o por un agente humano. Esto permitirá que la empresa esté en continuo contacto con el cliente y el cliente, obviamente, a su vez con la empresa, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Sí, dime. Dime, dime. Este chatbot, ¿no es cierto que tú dices que se implementa a través de la inteligencia artificial? ¿Está habilitado en qué plataforma? Es decir, yo tengo Facebook por un lado, tengo mi fanpage, puedo tener mi grupo, que alguien me manda un messenger por ahí, puedo tener el WhatsApp. Este chatbot, yo lo puedo implementar en los diferentes canales, o en Instagram también, o dentro de mi página web. ¿Cómo funciona? Haz de cuenta una plataforma de las normales que manejamos, ¿cierto? Haz de cuenta una plataforma de SMS. Lo que hacemos es integrar al chatbot para que responda según lo que se le haya desarrollado al chatbot. Este chatbot puede estar integrado a todos esos canales. Como está dentro de esta plataforma, con un solo chatbot, se le integra a todos los canales de comunicación. Como tú muy bien sabes, ahora las redes sociales son el medio por el cual la mayoría de personas se contactan. Entonces, no solamente por los canales tradicionales, estamos hablando de SMS y mailing, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Esta plataforma te dice, empresa, sus canales de comunicación tradicionales, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son los por los que se comunican sus clientes? Te dice SMS y WhatsApp y damos. Entonces, en primera instancia, como para que la empresa vaya viendo las bondades de esta plataforma, se integra en sus dos canales y va desarrollando un bot. Este bot comienza a contestar preguntas frecuentes del cliente. Eso es un bot. Y otro bot podría ser que él, con la inteligencia artificial, va aprendiendo a contestar. ¿Sí? Ajá. Esto canaliza todas las inquietudes del cliente y es más, por ejemplo, algún cliente de alguna empresa pequeña puede estar conectado en Facebook, mira a la empresa en Facebook y en vez de estar llamando por teléfono, por WhatsApp o un mail, simplemente por Messenger Facebook, se conecta a la empresa, esta comunicación va a nuestra plataforma y atiende. Después de unos 15 días, esta misma persona se comunica con esta empresa por WhatsApp, ya tiene la trazabilidad de que hace 15 días se comunicó por Facebook y ahora por WhatsApp y puede hablar por ambos canales de comunicación sin perder el historial de este cliente. ¡Qué maravilla! Esto es interesantísimo porque, o sea, se manejaría incluso como un CRM, donde en un CRM yo tengo toda la gestión, el historial que se hizo con el cliente, si le mandé un correo, si le contesté algo, si tenía una llamada. ¿Se podría comparar este tema como un CRM? Sí, es más, o sea, es un pequeño CRM si te das cuenta. Adicional a esto, esta plataforma se puede integrar a las plataformas que tú tengas. Si tú tienes una plataforma CRM, si tú tienes una plataforma de pagos, adicional a esto también, obviamente, estaba viendo una entrevista que le hiciste al señor de pagos en línea, no recuerdo el nombre del señor. También se puede integrar una plataforma de pagos a esta plataforma. Es decir, nuestra plataforma se adapta a la necesidad de la empresa. Si la empresa necesita dos, tres, cuatro, cinco canales, pues se puede desarrollar y se puede implementar. Pero, como yo siempre digo, es mejor comenzar por los canales que mejor se comunica al cliente para luego comenzar a educar al cliente. Porque también... Demiéndose más. Sí, tú sabes muy bien. Somos un país con el casi 92% digitalizados o con redes sociales, ya vemos así. Sí, todo el mundo tiene su celular a la mano. Así es. Pero, para hacer compras, para tener confianza en la tecnología, todavía estamos en pañales. Atrasadísimos. Sí, y es que también las empresas no se abren a esa posibilidad. Espero que con esta coyuntura en que vivimos de... Sí, es cremente. Sí, comiencen a abrir esas posibilidades y en realidad no es algo comercial que te voy a decir, pero no pensar esto como un costo, más bien una inversión. Porque creo que no estoy descubriendo el agua tibia, pero toda empresa vive por el cliente. Y si el cliente se nos va y si el cliente no recompra y si el cliente no nos autorretroalimenta de todo lo que nosotros hacemos y si nosotros no nos reinventamos de acuerdo a lo que está pasando alrededor, pues nos vamos a quedar obsoletos. Recuerda tú el caso muy visible de Black Buster, como no tuvo esa capacidad de visión, murió. Y era una empresa gigante. Claro, claro que sí. Ahora, hablemos un poquito de los costos, que esto también es interesante, ¿no? Tú has bien mencionado que, claro, empezar de a poco hay veces que la gente puede decir, sí, quiero de todos los canales. No, pero vamos, arranquemos con los que más te funcionan, incluso prueba la herramienta. ¿Cómo funciona el tema de los costos, el modelo de negocio? ¿Tienen algo freemium? O cuéntanos, ¿cómo va? Nosotros, como estamos recién empezando, tú muy bien sabes, y si estoy diciendo que lo mejor, lo principal es el cliente, para mí el cliente es importante. Entonces, nosotros, además que nos adaptamos la tecnología, también nos adaptamos al financiamiento de la empresa, porque pues, en este momento, más en este momento todavía, si uno no se adapta a la necesidad de cliente, tanto financiero como necesidad tecnológica, estaríamos haciendo lo que todo el mundo hace, querer vender en algún lugar que no se puede vender en este momento. Entonces, necesitamos adaptarnos. Y pues, cumpliendo con esto, depende del cliente de cómo es su capacidad de pago. Obviamente, hay un costo, ese costo es de implementación, y hay un costo por el tránsito de los canales de comunicación. Como tú muy bien sabes, cada canal de comunicación depende mucho de la empresa. Es decir, por ejemplo, un SMS depende mucho de las operadoras en cuánto me den a mí para yo poder ofrecer un buen precio a mis clientes, ¿cierto? Ok. Además de esto, sí, dime. O sea, por un lado tenemos el costo de implementación que ya nos irás comentando el tema de tiempos y claro, dependerá de los canales que vayamos abriendo, pero en forma general, ¿no? Y luego, un costo por tránsito. Es decir, ¿hay un costo por transacción hecha hacia el cliente o se engloba por paquetes y tú de cero a mil transacciones o mil tickets resueltos o mil comunicaciones hay un cierto valor y de mil en adelante ¿cómo funciona? Tú sabes, en esto de la tecnología uno no puede llevarse por un solo modo de cobrar. Es decir, como puedo, mi cliente me puede decir ¿sabe qué? A mí deme 5 mil mensuales de mensajes y de ahí, pues, no pasamos. Se le vende esa bolsa de mensajes. Hay empresas más grandes que me dicen cóbreme un mensual de todo lo que sea dentro del mes se le cobre. Ya te digo, todo depende del cliente pero obviamente nosotros tratamos de que el cliente quede satisfecho porque no hay mejor comercial, no hay mejor marketing de un cliente bien atendido que vea que nuestro producto no por tener esa facilidad de pago es malo sino más bien es muy bueno nos comience a referenciar con otras empresas. entonces lo que te digo es que en este momento no solamente yo sino yo creo que toda empresa tenemos que mirar a que debemos que ser muy abiertos a los clientes. Los clientes son pues la razón de ser de nosotros por lo que deben ser bien atendidos y tratados de acuerdo también a su poder adquisitivo. Yo no le puedo cobrar lo mismo a un emprendedor como cobrarle a Supermax por supuesto y de hecho ahora que lo mencionas el tipo de nicho de mercado que se vería beneficiado estamos hablando tranquilamente que la empresa puede adaptarse a emprendedores pequeños negocios que recién están empezando como a grandes empresas. Sí, sí. Es que nuestros productos como te digo se adaptan y se adaptan muy bien. Además de esto o sea a veces yo creo que dentro de la experiencia que tengo el consumo es mucho mejor que comprar un prepago porque en el consumo si tú consumiste dos mensajes pues pagas los dos mensajes y mientras que si compras unos cinco mil mensajes y utilizaste apenas dos pues es un gasto innecesario pero lo mejor de todo es que la experiencia es lo que te da el consumo la experiencia es lo que te da qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve entonces yo siempre digo a mis clientes hagamos un plan piloto en este piloto usted va a mirar cómo se porta la plataforma si la plataforma le está dando los resultados que usted desea y luego posterior pues comenzamos a trabajar ¿cierto? Claro la plataforma se llama Agente Agente sí plataforma Omnicanal Agente ok plataforma Omnicanal Agente perfecto y esta plataforma de lo que me mencionabas antes de la entrevista es una plataforma gringa está desarrollada en los Estados Unidos en realidad la empresa nació en Chile pero por cuestiones de logística y las demás cosas como bien sabes se trasladó a Estados Unidos ok comenzó a abrir oficinas en varios países tanto en Sudamérica como en Centroamérica se atiende a parte de México y Estados Unidos obviamente los desarrolladores son de todas partes de América pero más hay latinos o sea es una empresa internacional en este punto sí buenísimo ahora siempre siempre me gusta porque a ver me pongo en el plano de la audiencia y siempre alguien muchas empresas nos estarán escuchando y dicen bueno a ver yo quisiera implementar esto con cuánto arranco qué presupuesto algún mínimo y esto me parece muy bien parte tuyo y de la empresa que hay esta flexibilidad y para poder ayudar o sea cómo somos creativos para poder ayudar y no frenarnos no es que yo tengo este paquete y si no no puedes pues ya ni modo pero más o menos ¿cuánto una empresa debería pensar invertir en esto para decir bueno quiero arrancar con estos dos canales quiero manejar estos dos canales digamos el WhatsApp que es lo más típico acá y el SMS de Facebook si es que una empresa quiere arrancar con esto aproximadamente porque entiendo que va a variar de muchas cosas ¿de cuánto estamos hablando en presupuesto? digamos que básicamente unos 300 dólares para empezar ¿estos 300 dólares es la implementación o es mensual? no es la implementación nada más ok y esta implementación varía porque si tú le quieres conectar a la plataforma pero obviamente mira yo hablaba ayer con un cliente y yo le decía si usted tiene un buen tránsito de mensajes pues obviamente yo le voy a bajar el precio en muchas cosas ya te digo una cosa es sentarse con el cliente frente a su necesidad claro entonces pero con 300 estaríamos comenzando a hablar para poderle solventar dos canales de comunicación de ahí ya sería esa implementación se conversaría si a más de a un CRM por ejemplo a una pasarela de pagos no sé al departamento de marketing todo depende de las integraciones pero muchas de las veces me ha pasado que la integración me pongo en cero ¿por qué? porque los emprendedores están comenzando desde cero y es duro empezar un negocio es duro empezar una empresa todo mundo se queja de los empresarios pero si no hay empresarios no hay trabajo así es por supuesto yo no quiero ser una piedra más dentro de todas las limitantes que hay aquí en Ecuador que bien facilitas si caminemos porque si él gana yo gano esta es otra expresión que acá en Ecuador casi no se oye yo gano usted gana caminemos los dos y usted va a adquirir todo lo que usted ha soñado y yo voy a adquirir un buen cliente que me va a referenciar claro y esto también dependerá del análisis que tú le veas el potencial al cliente le he interesado que esté en fin muchísimos factores que ya internamente se revisará has hablado de 300% de implementación incluso de un tema de integración hasta de cero dependiendo del costo pero y el tema este mensual aquí se lo maneja ya mensual me imagino que hay un costo un fin mensual no es decir por ejemplo digamos que tu empresa solamente se comunica por SMS y WhatsApp si que era el ejemplo al término del mes lo que hago es verificamos cuántos SMS has enviado y cuántos has recibido y eso se factura un precio tiene el envío y otro precio tiene el que te llega si y de WhatsApp se hace por la conversación una conversación dura 24 horas entonces por ejemplo alguien se comunicó conmigo perdón alguien de tu cliente se comunicó con tu empresa a las 14 horas de hoy tiene todo el día todas las 24 horas hasta mañana a las 14 horas ahí se cierra una comunicación y esa comunicación es la que se cobra mensualmente ah ok y como te digo difiere mucho del cliente porque queremos crecer a la par con emprendedores queremos crecer con medianas y grandes empresas y queremos robustecer la atención al cliente a las grandes empresas porque ahora hay muchos canales de comunicación y se queja mucho de algunas empresas que tú ves a diario me imagino en las noticias tienen muchas plataformas de comunicación mail in chat o whatsapp pero en ninguna es contesta ok claro ese es un problema por supuesto es un problema una percepción que ya mala que le das al cliente por eso lo importante de manejar bien este tema de omnicanalidad este hablemos de los canales hemos hablado pues de SMS whatsapp email redes sociales me imagino que se integra si yo tengo algún que no sea el whatsapp de turno sino algún sistema de mensajería en mi email que digo en mi página web si en tu página web podemos integrar un bot por ejemplo en tu página web podemos integrar una atención virtual nosotros tenemos una plataforma llamada italkyou esta plataforma se puede integrar a tu página web en la que el cliente puede generar una cita contigo una reunión como esta agendar una reunión y lo que hace es atender tu asesor o tu persona mismo a esta reunión lo maravilloso de la tecnología tú muy bien sabes que cada necesidad que se va implementando a la par entonces tú vas creciendo todos estos canales lo bueno que tiene como tiene inteligencia artificial se va generando la necesidad se va creando nuevas opciones de hablar con los clientes aquí tú mencionabas perdón que te corté tú aquí mencionabas que claro utilicemos la inteligencia artificial pero se puede configurar de tal forma que en ciertos momentos que sé que no va a haber nadie quien atienda está la inteligencia contestando ¿no es cierto? y puedo yo también decir que no ahorita yo estoy o tengo una persona que está a cargo y que me canalice todo a través de esta sola plataforma ¿se puede parametrizar así de fácil? claro que sí es más dentro de la plataforma hay como un switch que tú dices va a atender un humano va a atender un chatbot y yo le decía a un cliente le decía el humano levanta más un morado el humano a veces tiene problemas está enfermo no llegó su agente le hace el switch y ya está atendiendo el chatbot es más dentro de las 8 horas laborables puede atender una persona y el resto las 24-7 puede atender un morado claro justamente para evitar estos temas de que no haya alguien que no esté atendiendo que de eso se trata lo bueno de la tecnología Katy es que se puede adaptar y puede crecer juntos con el cliente no es como antes que nos daban un teléfono de contacto y era solamente eso y no se aprendía nada porque no había una retroalimentación de lo que estaba pasando con estas tecnologías con esta plataforma luego el supervisor el gerente los dueños pueden mirar a dónde está yendo la atención al cliente y ir mejorando diálogo a eso iba yo justamente al tema de reportes a los insights es decir saber qué está pasando por qué canal comienzo a tener mayor impacto qué tipo de preguntas me están haciendo cuánto tiempo se demora el perfil de mi cliente ese tipo de cosas da la plataforma sí dependiendo de la reportería que de ser cliente tú muy bien sabes que en cada empresa medianamente pues hay el departamento de marketing el departamento de atención al cliente entonces cada uno de ellos tienen sus necesidades de reportería entonces la empresa nos pide reporte de quién atendió quién no atendió a qué horas es la hora pico con qué clase de requerimientos vino el cliente si fue solucionado si no fue entonces esa reportería me solicita el cliente y yo le hablo de esa opción de que con un solo clic puede tener un reporte al día a la semana al mes cada 15 cuando él desee con un solo clic ok qué interesante esta reportería puede ser en XL puede ser en Vox si es que se le integra un canal de Vox si se le integra un IBR ahora los IBR también vienen con inteligencia artificial ¿no? claro y eso facilita para aquellas empresas que así no tienen esta tecnología qué interesante tú me decías también igual fuera de entrevista que estabas dos años en el mercado ¿no es cierto? y esta empresa en general estaba recuérdame más de 15 años más de 15 años en Latinoamérica ok genial qué bien qué interesante ahora esto también y es algo que quería confirmar también se adapta o se conecta hablando de las de las integraciones con el CRM que maneja la empresa con la página web que maneja la empresa ¿no es cierto? para poder justamente mantener todo sincronizado y unido porque si no ya me explicarás que se complica la cosa si por un lado tengo mi CRM y por otro lado los reportes de esta de esta plataforma la plataforma gente nace la necesidad de los clientes y de las empresas en tener una trazabilidad de lo que pasa con el cliente y su empresa claro entonces nosotros estaríamos complicando lo que nosotros queremos facilitar al no poderle integrar a todo lo demás que ya tenga la empresa entonces esta plataforma se puede integrar absolutamente a lo que ustedes deseen habrá complicaciones menos complicaciones más porque hay algunas plataformas que tienen sus reglas y a veces la empresa dice yo quiero integrarle a tal plataforma pero el proveedor de esa plataforma es medio quisquilloso pero con el tiempo se la integra por necesidad del cliente claro entiendo ahora hablemos de tiempo si es que alguien dice bueno si a ver llego tengo el presupuesto converso contigo ¿qué tiempo se demora la implementación? 15 días 15 días todo depende obviamente del cliente la información que maneja el cliente si el cliente nos da toda la información está en 15 días ya implementado y ahora temas de soporte técnico ¿qué disponibilidad tienen? ¿qué canales también ustedes manejan para dar justamente este soporte? soporte técnico estamos 24-7 en tecnología como tú muy bien sabes no podemos dormirnos un segundo la atención al cliente es lo que yo reclamo siempre tiene que ser óptima tiene que ser lo más pronto posible si es cuestiones del proveedor eso se arregla en una hora máxima si es cuestiones del cliente porque a veces también tenemos que capacitarle al cliente a que utilice la mejor forma la plataforma lo que nosotros hacemos es de lo posible generar un buen asesor un buen asistente para esta plataforma y luego posteriormente a eso irle acompañando hasta que ya estés muy diestro en el manejo de la misma ok qué interesante ahora por qué canales los canales que necesite la empresa ya sea sms whatsapp iv email twitter hay también instagram lo que te cuento es que la mayoría de pero me refería me refería a los canales que ustedes dan de disponibilidad de soporte técnico si podemos vía telefónica sms vía whatsapp los canales que deseen comunicarse con nosotros por lo general es vía email es un reporte que se hace vía email y es atendido por nuestros técnicos si ya mismo es necesario que contactarse con el cliente para darle un soporte a viva voz pues se lo hace que genial mi querido miguel agradeciéndote siempre nos quedan cortos estos espacios para hablar de estas plataformas que realmente son necesarias hoy por hoy para todas las empresas más bien muchísimas gracias por este aporte por esto que dar a conocer esta plataforma y claro ahora cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti a la empresa a mí me pueden encontrar en la cordel en la homera sexto piso oficina 608 al teléfono si no recuerdo mal 602 601 perdón 02 601 2391 al teléfono celular 09 8 445 6545 y a la plataforma web perdón a nuestra plataforma en la web que está en www.inticousa.com buenísimo ahí te voy a pedir que me mandes todo esto por whatsapp detallado para que quede en las notas del programa nuevamente mil gracias mi querido miguel por todo lo que nos ha comentado sumamente interesante no sé si tienes palabras finales antes de despidirnos pues sería interesantísimo que todos los emprendedores no dejen de soñar por más obstáculo que se les presente en el camino créanme que es duro pero no hay mejor satisfacción que vivir vivir lo que uno sueña vivir día a día y que muchas de las veces no solamente como ustedes ven a veces las leyes aquí en Ecuador nos impiden muchas cosas más bien nos obstaculizan muchas cosas también la naturaleza también se cortó se cortó la señal sí qué pena se cortó la señal con miguel ah caramba que estaba tan bien oye sí se cortó la señal un momento pero en todo caso este sí nos queda sí sale un poco que está inestable el internet mi querido miguel con eso nos quedamos con el tema de soñar de superar obstáculos con tus palabras efectivamente yo sugiero revisar este tema de omnicanalidad es súper importante yo como consultora de marketing digital recomiendo este tipo de plataformas para que ustedes puedan mejorar ese servicio al cliente esa atención al cliente no perder los prospectos están ahí a veces por temas de tiempo por desorganización no les podemos atender enseguida y se pierden esto es súper vital mantener una sola plataforma y que aparte nos genere insights para ver cómo podemos crecer pues genial en todo caso gracias mi querido Miguel y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube por suscribirse a los cursos ya saben porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast ya saben ustedes un fuerte un fuerte abrazo se los quiere mucho y nos vemos chao 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 mi querido Miguel gracias muy amable un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo